Fue un ejercicio de debate público e informado con cuatro panelistas que opinaron sobre la mina invierno, su eventual cierre, el impacto en el medio ambiente y el costo social para los trabajadores despedidos en los últimos días. El exdiputado Juan Morano, el empresario Pedro Aguilar, el consejero regional Emilio Bocasi y el abogado y ambientalista Oscar Gibbons entregaron argumentos a favor y en contra de la actividad minera tal como se ha desarrollado en la zona. Pero el calor del debate siguió después del cierre del programa cuando un grupo de trabajadores de mina invierno llegaron a nuestro canal para enfrentar a quienes consideran responsables de la situación por la que pasa su empleador. Al ver el programa en vivo me motiva venir a encarar a estos personajes porque uno ve que mienten a costa del sufrimiento de 130 trabajadores que hoy día están fuera de la empresa. Hoy día se está generando un drama social tremendo, tremendo en la región y esto ha impactado en las familias magallánicas. Yo soy nacido y criado acá en Magallanes y no me quiero ir de Magallanes a buscar un futuro mejor. Escuchando lo que están diciendo muchas veces manipulan la verdad y traspasan información falsa. La idea en realidad era venir a invitarlos a debatir, en ningún momento faltaba respeto, solamente les venimos a solicitar que estemos en cualquier programa y debatamos. Esa es la idea, con datos duros, información real y no engañar al público. Eran cinco trabajadores, algunos ya despedidos, que primero encararon al abogado Oscar Guibos y después a Juan Morano. Con el ex diputado hubo un diálogo largo y a ratos áspero. Yo creo que es una conversación que es útil tenerla, conversar con algunos ya afectados, algunos de ellos ya estaban desvinculados y otros que están en riesgo. Yo le insistí en que mi argumento era muy simple, yo quiero que se haga la actividad, que funcione la mía de invierno, pero que cumpla la normativa legal. Es difícil decir eso a la gente cuando le está apretando el estómago y que va a saber que dentro de un mes no va a tener trabajo. Pero es mi obligación ser honesto con ellos y decirles, mire, aquí si la mina de invierno determina echarlo, los va a echar. Argumentó que la responsabilidad de los despidos y la situación de la mina de invierno es de la misma empresa, al no prever las dificultades que tendría para llegar al manto de carbón. Yo les dije a ellos cien veces y ellos lo reconocían. Es casi increíble que no se haya, en ninguna calicata haya encontrado la formación rojosa resistente a las palas, que me consta que es así. Yo vi las palas deterioradas el año antepasado y es difícil suponer que nadie se dio cuenta. El debate de anoche en televisión abierta fue ampliamente seguido y comentado en redes sociales. Hoy, a las 22.10 horas, podrá verlo de nuevo aquí en ITV Patagonia.